En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Me estás levantando, chico? Venga, venga. Yo nunca he entendido estas palabras. Hasta el día que el socio mío me mandó a esta carta. ¡Gracias! No sé si volverá. No sé muy bien si va a volver. Va a conseguir que otra vez vuelva a sentirme igual que ayer. No sé mujer si va a volver a reprimir del corazón como hizo ayer. Y la dejé, amor así. No sé vivir si tú no estás. Voy a morir. Y esta testigo, mi amigo, te río. ¿Qué esperaré? Te río. Tú me estás envolviendo en sufrimiento. Gracias por ver el video.